¡Hola chicos! Estamos de vuelta en The Canta Galar y estamos grabando los episodios seguidos así que probablemente se iban escuchando el sonido de afuera, aún no sabemos cómo se lo habrán recibido Ay no, está pegado aún un poco a los otros chicos, o sea lo dejé de usar un rato pero... Bueno, no se ha apagado hace como 7 días que no se ha apagado Yo voy a ocupar a Huevo que se supone que es el mismo Pokémon que tenis tú en Moltres, voy a ver qué sucede Vamos a combatir contra Reyes Steel, que vi que... ah no, contra Reyes que viene ahora, que lo estuve viendo que era ese Y voy a ocupar el Girofuego porque el Girofuego no es tan fuerte y lo va a estar quitando vida progresivamente así que puede llegar a ser útil Voy a intentar a ver qué sucede, voy a ocupar a Huevo que es nuestro... bueno, mi Moltres Y Katrina ahora hará el evento del Ticket Eon Exactamente Por eso es probable que vean que su PC está un poco raro Pero como dijimos, son los últimos eventos, serán los últimos que acabamos prácticamente con la ROM Será esto de... Se vio el cámara que pasé de largo a la Liga porque se pegó el... Ah no, eso no lo había comentado Así que Katrina en un momento cuando quiso sacar un ítem del... El mapa viejo fue el primer evento El primer evento Intentó sacarlo y la cosa es que... Se le quedó pegado al PC y el personaje entró desde la Liga, desde fuera de la Liga incluso creo Sí Subió derecho y pasó a ese evento de la Liga Y pasó a la Liga Y de hecho siguió subiendo y llegó hasta donde estaba el primer alto mando Con el alto mando chocaba Sí, con el primero, con el de tipo siniestro Así que sí, fue muy... Bueno, me damos en la mochila Si le sigue haciendo daño el giro fuego Parece que solamente hace... Oh no, me equivoco Y bueno, no hice mucho más Creo que cambié el equipo un poco antes de entrar a esta batalla Como dije, para hacerle un poco de daño Porque estuvo casi imposible de capturar el otro Pokémon Que fue... El último... ¿Quién fue? Regenerub Y... sí Ahí está huevo Debería haber puesto el mate Como dije, también es probable que... Se está moviendo solo tu personaje Es como si lo estuviera controlando otra persona Rey y el salvaje despertó Viento y hielo Y bueno... Catrina se dirigirá a obtener su... 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 Su legendario Que en este caso sería Latias probablemente Creo que es el que te toca a ti, no estoy muy seguro Y... veremos qué sucede Luego me toca ir contra Registeel Que creo que es el último que nos queda Luego iríamos contra Máximo Y creo que se acabaría la serie Estaba pensando en... Que... Eso que... Idealmente quería que fuéramos O que tuvieras la Isla Espejimo Pero parece que no hay un... Un cheat Un... Un truco para eso Para poder activar la Isla Espejimo Y que puedas visitarla Creo que no... No existe Entonces... No creo que se pueda hacer Y no tengo muy... Planeado ahora como estuve viendo en el último momento De que era lo que podías hacer No... no sé que podías hacer En caso de que... Que te desocupar a Santa Heo Pero... ¿Puedo ocupar Yo Turbo? Debería ocupar Yo Turbo Porque me decías que le quedan más cosas por hacer Sí... Pero mi audio va a sonar todo el rato Sí, porque no está tocando ahora de hecho el teclado Y el personaje sigue golpeándose contra la pared Ahí bajó recién De hecho ni siquiera estaba... Con las manos en el teclado Estaba rascándose la cabeza Mientras el personaje constantemente chocaba contra la mano ¿Vamos si se logró activar el evento? Esperamos que sí Ese ticket Ahí... Es el evento ¿Eres tú quien trajo esos extraños tickets? Mmm... Esos tickets te llevarán a Islas muy muy lejanas Nadie sabe lo que puede haber en ellas Pero solo de pensarlo Ha despertado el besugo subió sobre el que llevó de Sube a bordo ¿Qué rumbo tomamos primero? Lo debilité sin querer Lo debilité sin querer Así que... No se viene mucho Ya, como dije voy a ponerle el turbo Porque Katrina va mucho más adelante que yo Ahí tienes que guardar Porque te va a aparecer algo parecido que la última vez Que fue... Eso de que... ¿Cómo se llama? Que empieza el tiro el evento Este se va a activar al tiro Prácticamente va a ser como Mew Creo que tienes que hablarle de hecho Así que no empieza tan tan... Enseguida Sino que... Hay que esperar un rato Ocupar una turno ball Para ver si... O sea... Una turno ball Una ultra ball Para ver si lo puedo capturar ¿Pero qué? Y... Tienes que hablarle de eso supongo Sí Espero ver algo Lo va a seguir ocupando aquí la ultra ¿Ves como dije? Si quieres evitar olvidar sus recuerdos Guárdalos en tu corazón No... Si eso sale Ese era el mensaje que salía en los remakes Y... Se activa el evento Guardaste ¿verdad? Sí Antes de entrar aquí Y... Ahí está Latias Que ese sí lo conoces Ese sí te suena Sí, porque fue uno de los primeros Pokémon que mostraron que eran de la tercera generación O me... Me está reventando Este... Voy a curarlo porque... Estoy muy malo Este va a dar más pelea ¿no? Eh... De hecho probable que no El que más te iba a dar pelea sí o sí Iba a ser el... Deoxys El Deoxys era el más complicado creo Deoxys o Mew Uno de los dos iba a ser el más complicado Pero este tiene más vida así que... No compré un trabajo Tiene curas Se cura ¿cierto? Se curó así Sí, recupera ese tiempo Uh... Casi, casi Casi lo capturó No sé qué pasa que parece que sin los Somníferos Tiene más probabilidades de capturarse Por lo que estoy viendo De nuevo lamentamos Igual estar ocupando Turbo Pero... Es como... Necesario ya Y lamentándose el sonido del ventilador También Pero que sigue haciendo mucho calor Suele a las 9 de la noche Y sigue haciendo mucho mucho calor De hecho me he fijado que en las noches es cuando más suele hacer calor Sí Es extraño eso No es cuando está el sol Sino que es en la noche Cuando... El aire como que se congela No sé O sea... En el hecho de que no avanza ¿Qué tipo es Latias? ¿Síquico? Eh... Latias es el tipo psíquico sí Sí El psíquico dragón Sí Si no me acuerdo Si no me acuerdo Si no me acuerdo ¿Puedo hacer Furian? No lo voy a debilitar Eh... Podría hacer un ataque ¿Qué ataque tenía? ¿Dormirlo? O algo así Sí, sí Dormirlo Eh... Paralizarlo Sí, de hecho lo mejor es dormirlo Sobre todo porque tenía ese Pokémon que es tipo fantasma Eh... Ideal para... Para eso Eh... Se sigue subiendo todo Viento hielo Me lo debilito Pfff... Va a estar complicado este Va a estar complicado este Taki lo va a reventar Se lo va a cortar Ah, no No la dejo así nada Mejor Así lo dejo poco de vida Pero no le pongo un crítico Se ha escapado Y se despierta El tiro Voy a seguir No lo puedo creer Ahí vamos Nooo ¿Qué sucedió? ¿Te lo debilito? Ah, sí Porque eres tipo... Veneno también Se aprovecha El tipo veneno Oye, me hizo un ataque El tipo roger no me quitó Entonces, ¿cómo creí que me iba a quitar? No, sí Quiero decir ¿Un psíquico le puede hacer neutro o no? ¿Un psíquico? Eh... Sí Creo que le hace neutro Pero igual... El tuyo pega fuerte La potencia de tu Pokémon era bastante alta Ah, no... Voy a ocupar Ultra Ball Y vamos a ver si se captura Uhhh Voltó poco en el primer intento Ya, sí Iba a ser muy obvio que luego ya no iba a funcionar Fue suerte de... Como de primera... Lanzada de Pokémon Ahí está Y... Buena esta Y ahora no tenís para revivir al... No, no tengo revivir No tengo nada Si no he encontrado nada De la última vez Y luego estuvimos como dije Como dije, contra Máximo Y Máximo tiene un equipo que... Nivel 80 Muy complicado Muy, muy complicado Y tampoco nos pillamos a Latios En este juego, bro No nos tocó Latios No, no nos salió A ver, no sé qué pasa Que se está resistiendo demasiado ¿No? Van una vez... Uuuuuh... El rey ya está atrapado Ahí está Ahí está Por fin Simplemente hay una cacheta Ah, sí Deben que... Uuuuh... Este tiene unos poquitos Como un puntito Eran... Eran como un... Una puntita sus huellas Y yo creo que contra Máximo igual Deberíamos quizá Ocupar Legendario o no Porque tienen un poco un nivel 80 Ah, sí Yo tengo mi equipo súper raro conformado No hay nada como... De hecho creo que no está ninguno De los que aparecen en la miniatura De hecho No está No están Y ahora tengo que acordarme Donde era que quedaba el otro Estaba aquí... Aquí creo Aquí creo No, por donde quedaba Nooo... Debilitado Por eso que mirabas no sabía Yo pensé que era porque no... No recordaba lo que... Lo que quería decir Estaba mi otro Ya Vamos a curar Tengo una guita en tensión Se me ha rafinado Sí ¿Y por qué fue eso? Fue como justo que dejamos de grabar Ah, no, no, no Fue antes O sea, después Pero no tenía que ver que estábamos grabando Pero como que se pasó a llevar Con la... Con esto... Con esta esquina del... Del escritorio Que está al lado de ella Pero bueno... Es para que se escuche mejor Sí, es para que se escuche mejor Para que escuche mejor su voz Que está más cerca del micrófono Idealmente Sobre todo ahora que está el... Ventilador El ventilador Cuento que estoy haciendo mucho Que lo vuelvo a decir Ya voy a ponerme un... Repelente Y... Iré al último Que me quede ya Y de hecho Debería ser ya el siguiente capítulo El último Si alcanzas de capturarlo en este El siguiente sería el último capítulo De ambos Así que Esperemos que así sea No puedo meterme La verdad Ya me he olvidado Oh, lo voy a matar Tengo repelente Después esto curé verdad Resiste súper bien ¿Por qué? Se quemó ¿Qué? ¿Cómo? Porque le hiciste súper bien Ah, lo hiciste súper bien Te escuchen ¿Qué? No estoy haciendo nada Resiste dije Sí, sí, sí Ahí me di cuenta que era resiste Aquí también creo que había un Kegleon Que creo que lo saqué después Que estaba aquí Sí Creo que ese Kegleon ya lo... Ya lo hiciera desaparecer Y luego veremos como nos funcionan también Los juegos de DS Porque sería el siguiente Kegleon ahora Sí Hay que ver como funciona Si no va fluido a ambos Hay que... Hay que... Hay que... Tengo que considerarlo A ver si funciona Y como les dijimos En caso de que uno de los juegos no funcione Vamos a tener que optar por un... Jugar por el rey Terminar la serie ¡No! Terminar la serie Y así será No, mentira Olvídenlo Oye, le baja harto la quemadura Ya, voy a pasarle un turbo Como dijimos Este audio vas a tenerlo tú Así que... Tienen los sonores Eh... Voy a ponerle el turbo Porque no queremos ver realmente esta batalla No... No aportan mucho Creo que algo nos dice esta persona Que está aquí Dijo que venía a saber las runas Este como que hace... Referencia Que aquí están las runas De los... Ruinas Quiero decir Runas Voy a pegarle una fisura nomás Ahí está Suficiente Ya, veamos que nos dicen Que es lo que me interesa ver Que... Chicho Si sigue quemado Se va a debilitar Qué mal están desafortunados Ahí tienes que tirarle poca bal Ver hasta que resulta Esa roca gigantesca Quizás contenga esas ruinas legendarias en su interior Pero... ¿Dónde está la entrada? Eh... Ahí Es como... Como muy evidente, ¿no? Es que... Bueno, se supone que no están desbloqueadas las entradas Para cuando uno llega ahí No, no usa recuperación Espérate Quiero ver que me dice De hecho debería de tener otro diálogo ahora Ve la... O ya... Ya la hable Eso fue lo que la hable Si... Eh... Dice lo mismo Pero... ¿Qué pasa si captura el pokemon? Se va a debilitar... Nooo... Ah... Se recupera Aquí... Como dije... Creo que lo que hay que hacer es... Ocupar destello La tía es... Muy... Y... Efectivamente no me traje a mi pokemon con destello Así que voy a tener que señalar al destello A uno que me acabo de acordar que dejé al... Raikou porque no me iba a servir contra Ray Ice Ah... Tiene que ser una broma Ah... Y hay que ver que hacen O sea... Pone... Registeel Busca Registeel Pokemon Esmeralda y debería aparecer que... ¿Qué busco? ¿Qué? Registeel Es R-I-G-I-E... No... Dije Regi No, dije Regi Era Regi Y... Steel S-T-E-E-L ¿Cuántas Edith? Edith Dos E y una Edith Era Pokemon Esmeralda Y ese debería ya aparecer Para saber qué es lo que hay que hacer Porque no sé cuál es el evento que hay que hacer ahora ¿Qué? ¿Le pusiste volumen? No, se lo bajé Se lo bajé para que no sonara el evento Vamos a hacer promoción a otro video en nuestro video Y... ¿Cómo vas tú? Mal Ah, ya me acuerdo qué es lo que hay que hacer Es ocupar destello pero hay que ocuparlo en el centro de la sala Se había olvidado Me acordé sin necesidad de verlo Ahí está Ese era el problema Por eso no se funciona Y ni siquiera alcancé a llegar a esa parte en el video que estaba viendo Muchas gracias Fue totalmente descartado tu teléfono Ya Vamos a guardar Funciona igual lo peor que me hice Haré lo mismo que hice con... Con el otro Pokemon que era... Regi de Ice Lo mismo Vamos a ocupar a... Huevo Y luego de haber guardado Se va a debilitar Ocupa Recuperación Por favor Vamos a capturarlo Está quemado por todo el combate Si parece Por lo que recuerdo Si se puede recuperar creo No, está ocupando Recuperación ¿La caza una? Si Ya se debilita Pasamos al siguiente que es Tinkerer Y... Pero mira cuando le quita la sangre Igual es hasta ¿Le hace harto? Si Yo estoy contra este tipo ¿Tipo hielo es eficaz contra Gregor? No, es cierto ¿Al revés? Si Si, si, si De hecho yo iba a hacer caleta Debería debilitarlo No, es que le bajo el... Así que le voy a hacer más Con encanto le bajo el ataque Mucho Ya no se le puede bajar más de hecho Ah pero igual es ataque especial ¿Pero a eso le bajó ataque especial? Si Creo Oh Voy a... Seguir capturándolo ¿Lo debilito? Ahí está Casi lo conseguiste ¿Lo puedo dormir si está quemado o no? Ehm... No sé la verdad Porque creo que cuando uno tiene un estado Y ocupa descanso Se sobrepone el dormido Pero la verdad que no va a funcionar Creo que va a ser algo como que no tiene efecto Puedo intentarlo igual Porque la verdad nunca me lo había cuestionado Yo usualmente suelo creer que no Pero falló si es probable que... Es que no sé si falló ahora o no se puede Ataque de ahí lo bajó mucho Ya yo voy a quitarle un poco el turbo Ahora que estoy poniéndome como un poco más... No, falló Falla todo el rato Ya eso probablemente no se pueda Me lo vas a deslizar ahora Al final nunca quité las animaciones Dije que lo iba a hacer Se me olvidó ¿Las animaciones de combate? Si porque... Se quita el tiempo Que se ocupa demasiado tiempo O sea se ve bonito en la idea igual Pero a este punto ya que jugamos todo el juego Yo creo que igual está como... Un poco de más Y veremos como es que funciona para Pokémon Platino Estoy emocionado la verdad Si te soy sincera Pokémon Platino Estaba muy emocionado por la emeralda Y ya emeralda lo estamos con la... Está bajando el ataque de todos Dale a ver intenta capturarlo Se va a curar Si se va a curar Y no aprovechate de comprar... Ultron's No te queda dinero Te lo dije No me compré Y revivir tampoco es nada Uy le faltó poquito Aquí no sé si existían ya las... ¿Ese qué tipo es? Me lo voy a debilitar ¿Vos la neblina? Uy no sé Creo que es... Especial de él ¿Qué tenía? ¿Por qué que hizo? Tenía restos Se está curando Si se los dejaste de juego pasado Ahí está Oh no Casi lo consigues Uy casi lo consigues Y eso ya me estaba dando miedo Y está en rojo Y... No se curó Se va a morir Se la acabaron No sé si es real Pero dicen que... O eso era antes Cuando está quemado Creo que tiene menos probabilidades de capturarse Pero no sé si es... Si eso funciona para aplicación Creo que no la verdad Se desvanece O sea... Se debilitó Se desvanece Un poco como los de los Avengers Se murió Se murió Ya voy a curar La Exposión Ocupamos de nuevo La Exposión Y... Vamos a... Dormirlo ¿No? Así intentando Tema Chaco Dice ¿Quién dice eso? Un tipo que me llamó Jajaja Esto es como amenaza telefónica esa Si, que onda Ya Ahí Y ahora que está dormido Sigamos intentando Igual le puse el turbo así que sonará tu... Tu audio todo el tiempo Ahí está Fueee Ay que susto Estaba asustado cada vez que lo capturo Pero ahí está Ya están los 3 Reyes Están listos Y... Me ahogué De la emoción Se envían a la caja ¿Qué debería hacer? Es que le quiero hacer un Rey de hielo Y si me hace Encanto Que te apuesto que van a hacer Encanto Es probable Debería ir ocupar turbo ya Yo creo que ya a esta altura Debería empezar a ocupar turbo Yo voy a ocupar turbo Y me voy ya Uh, resistió super Ya Me voy ya No ¿A dónde tocará? Ahora tocaría aquí A Pueblo Pardal Y a la última batalla que... Entonces confirmamos chicos El próximo capítulo Debería ser ya El último capítulo de la serie Hicimos casi todo lo que solo podía hacer Prácticamente todo Todo lo de postgrim ¿Por qué falla tanto? E Hypnosis tiene 50% de acertar Eso debe ser Oye, le quitamos un poco ¿Se despertó ya? Voy a empezar de nuevo Perdón Voy a empezar con... El nuevo ambiente de... 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 Si... Es lo mejor Es que ese es el problema de... De hipnosis Tiene... Pocas probabilidades Y yo voy a preparar mi equipo Para la batalla Este... Evidentemente lo voy a dejar acá Y va a ser una de las últimas veces que lleve mi equipo Bueno, quizás si no alcanza a capturarlo dentro de ese capítulo Lo voy a hacer fuera de la mano para que... Voy a... Pero... Tranquilos Si... Para el próximo capítulo estar listo Eso mismo considera ahí Le puse los objetos porque no creo que se pierdan en las mochilas cuando luego hagamos... Cambiamos de juego... Estén... Hayan objetos equipados en los Pokémon No quiero que se queden en las mochilas De hecho se pueden poner... Desde la mochila Mover objetos Se le puede dar... Dar... Ah si... Mira tu... Ya... Le voy a poner dar a este por ejemplo Y que tengo gafas de sol Gafas de sol... Un tipo siniestro... Ah... Me equivoqué... ¿Qué tipo siniestro que tenga por aquí? ¿Qué tipo siniestro tengo? Este no tiene ataques tipo siniestro Y creo que ninguno más... De aquí... De los míos... Al menos de los principales... Se lo voy a dar a la casa... ¿Por qué no? Estos ya tienen objetos... Que de luego se los... Los tendrán... Se los pasará al siguiente juego... A este le voy a dar... Como dije... Las gafas de sol... Se despertó al tiro... Está insufrible... Le voy a dar y repartir experiencia... A Ray Rock por algún motivo... Solamente para que... Como dije... Se pasen a la siguiente generación... La otra azul... No se le puede dar... Sobre todo... Creo que desaparece... Agarrar rápida... ¿A quién se le va a dar? Bueno... Se lo puedo dar a él... Ah... Y... Onda Atrueno... ¿Cuál paraliza? Eh... Onda Atrueno... Es el que paraliza... Es el mejor... Porque le... La velocidad se le disminuye a la mitad... Y... Es probable que... Falle en movimientos también... ¿Y ahora? Eh... Ahora... Eh... Hazle un rayo ahí bro... ¿Rayo es lo más fuerte? No... Ya ahí está... Subren... De hecho debería ser lo uno más... Y... No se va a curar de eso... Ya de la paralisis no se le va a salir... O sea... Creo... No... No se debería salir de la paralisis... Y... A este le va a ir imán... Creo que había por aquí... ¿No? ¿Dónde? A quién se le... Leí de imán a alguien súper random... Ya pero creo que le di todos los ítems... Ah no... La bola humo también se la vamos a dar... Mmm... Que como... Item... Me interesa que conserven... Ninguno... No me interesa pasar ningún otro objeto... Ah... Arena fina... Sí... Arena fina... Me interesa que se lo lleve alguno... De todos estos... No... No te creo... Ya por favor... Le quite todo... Lo quite más a mis Pokémon... A ver... Que más me interesa conservar... Cayeta al lado... Y... Creo que es todo... Voy a pasar más a mis Pokémon... Me lo vas a debilitar a todos... No se capturan... Que increíble... Está haciendo como los... Los tipos... Se recuperó... A ver... Vamos a dejar acá... Este me lo voy a llevar a Rayquaza... A... A estos dos... Me interesa... Para ocuparlos... Porque para algo los capture supongo... Así que me puede llevar a los legendarios... A... A... Kyogre también me lo voy a dar... Son nivel 80... Como os dije... El siguiente contra que vamos a pillar... Aunque sea el legendario... Va a estar a nivel muy alto... Ehm... Me interesa llevarme a... A... Este que me encariñe... Al final de Rayquaza... Sinceramente... Ehm... Rayquaza... Me voy a llevar... Y alguno otro de... Los... Que lloran por gente... No... Pedrina está sufriendo... Ya me llevo a este... Sacar... Me llevo a Quagsire... Ehm... No se si me falta alguno otro tipo... Que me interese conservar... Eh... A Mewtwo... Que lo tengo... Que también es huevo... No te creo por favor... Sí... Con barrera de recuperación... Se va a ser un poco... Extraño... Con niveles... Con niveles... Con niveles... Con niveles tan altos... Pero más me lleve... No... Por favor... Latos... Este no lo puse con las sombras... ¿Cierto? Con las sombras psíquicas... Lo único que dije... Con niveles... Con niveles... Con niveles... Ehm... Este me lo puedo yo... Creo que tenía otro... Ah... No, no, no... Lo voy a dejar mejor... Voy a dejar a... 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 Este... Creo que sería todo... Creo que no sé... Si tengo que comprar más ítem de curación... Ítem de curación... Eh... ¿Verdad que me bajo el ataque? Muy bien... Vamos Catrina... Tú puedes... No puede bajar más el ataque... Y yo voy a guardar aquí... Para el próximo capítulo ya... Si no, por último... Si Catrina no logra capturarlo... En lo que queda de... De video... Lo dejaremos fuera de cámara... Porque la última vez... Como les dije... Se demoró... Media hora más... Igual existe un movimiento... Que es súper bueno para eso... Que se llama MOFA... Que tiene que atacarte sí o sí... No puede ocupar ningún movimiento... Que no haga daño... Pero... No sé si existe... Creo que no lo han ocupado... Contra nosotros de hecho... En algún momento... Que es como ideal... Para Pokémon que tiene recuperación... Para que no se recupere... ¿Y el Rayquaza? Lo va a hacer fuga... Mmm... Si... Encima me humillo solita... Se lo podría debilitar... Pero no lo quiero debilitar... Lo quiero capturar... Oh... Que horrible... Que ocupe recuperación todo el rato... A ver... ¿Cuánto le hace? A ver... Agredable... Que simpática... Una recuperación de nuevo... Que mal... Yo creo que se le acabaron los movimientos... Porque se está ocupando solamente recuperación... No le debe quedar nada más... Lo que hice... No le debe quedar nada más... Son 10... No sé cuánto llevo... Uy... Y ahora... Usa el Campton... Ajá... Que simpática... Agredable... Catrina está al borde de la locura... Ya con este Pokémon... Igual con un... Bola de sombra... No... El Bola de sombra lo va a reventar... Uy... Debería guardar el estado... Es una... Supervención... ¿Ahí? Sí... Subgame... Y... Le pones el primero... Listo... El último... Así que chicos... Yo creo que... La captura de gratios... Lo dejaremos para el final... Está siendo muy complicado... Así que... O sea... Fuera de cámara... No olviden suscribirse... Activar la campanita... Compartir... Comentar... Y... Darme un gusto... Nos veremos en el último capítulo... Hasta la próxima... Adiós... Adiós...